qué tal amigos de youtube en esta ocasión haremos lo que es pizza con trompo para eso tuvimos que comprar lo que es el trompo compramos medio kilo y la pizza de liris cesar de 89 pesos entonces el trompo es me salió en aproximadamente 70 pesos al medio kilo ya traes lo que es el cilantro cebolla y todo eso lo que vamos a hacer primero es poner un coma la pizza para que si se alcance a dorar lo que es la parte de abajo que como tostadita y pues ya aquí con el trompo como también les voy a dar a mis hijos pues no no se la voy a vaciar directamente al trompo porque no les gusta lo que es la cebolla y el cilantro entonces individualmente la rebanada de se le empieza a poner el trompo lo que es cilantro cebolla también hay piña vamos agregando poco a poco a la rebanada y su salsita verde también para que le dé un poco de picante y no puede faltar claro el limoncito y vamos a ponerlo un poquito y pues aquí está lo que es la pizza de trompo se ve muy bien y vamos a probar que tal el sabor muy muy buen sabor el la carne de trompo está muy bien muy suavecita y la piñita le da ese toque así de dulcecito muy rico y la salsa es verde no pica tanto pero está muy buena y pues espero que ustedes también la hagan se gasta muy poco dinero yo me gasté alrededor de 160 pesos ya con el refresco pues son 200 pesos pero comen fácilmente tres a cuatro personas espero les haya gustado y nos vemos en un próximo vídeo hasta luego gracias por ver el video Gracias por ver el video.